y hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo le estaremos mostrando una parte de nuestro criadero y varias cosas que nosotros utilizamos aquí en el criadero así que ya ustedes saben vamos a comenzar por aquí esta es la nevera de los vetas de lujo aquí tengo unos collos nos contactan ya usted también de loco ya comenzaron su mutación está muy bonito pero en cuanto a mí miren esto hoy yo lo estoy alimentando con este alimento con este alimento porque como son demasiado y ya están grandecitos yo le he hecho de ese alimento y hígado ni mitad una dieta balanceada aquí le estamos mostrando lo los guppies son los guppies muy bonitos yo tengo aquí en el criadero como lo regaló mi hermano maníaco aquí hay otros esto que están aquí son unos vetas de lujo y placas bicola hay algunos que yo lo utilizo eso para padrote alguno que yo le he sacado camada aquí tenemos el micro gusano de avena sólo usamos para la cría y estos son unos vetas de lujo que ya me lo pidieron entonces lo estoy dando un chima de tamaño en botellones de agua estas que están aquí son líneas que ya están desapatadas porque está muy grande le voy a enseñar lo que queda de esas camadas que están ahí yo lo divido con esto aquello fue un pedido de un cliente aquello ya no van aquello están vacío y esto esto tienen tres meses y esto tienen cuatro meses déjame mostrarles y agarro uno aquí estos son veticas ya de cuatro meses estos son de tres ya yo los separe porque se estaban picando y ustedes también no hay estos son hijos de la f11 esta línea no tiene nombre lo que vamos a hacer es que ustedes van a comentar de abajo un nombre que ustedes quieren que yo le ponga esta línea y un nombre que ustedes quieren que yo le ponga esta línea esa bolina no tiene el nombre el nombre que más me gusta es que le vamos a poner esos son unos padrotes que tenemos aquí en un criadero siempre tiene que haber sal para echarle un poco para que no haya parásitos en el agua avena para el micro gusano de avena para seguir activando la cepa de micro gusano esto que está aquí este como sería la cuna de nuestros betas porque estos son todos betas pequeños vamos a mostrar esto tienes uno su reciente cambio de agua yo le hice el cambio de agua a su 20 días ahí está esto que ustedes ven aquí es donde yo anoto la fecha del día de nacimiento y los padres de cara a levín de eso aquí tenemos otro su respectivo pote con su fecha ya ustedes saben esto yo le hice el mismo día el mismo cambio de agua como yo saco camada el mismo día esto y estos son de la misma fecha de diferentes padres y todo eso son de la misma fecha esto no tienen su pote porque yo lo tengo anotado en una macota pero pronto yo le voy a poner el pote vamos a ver si hay aquí esto está muy pequeño esto casi ni se ve pero hay unos cuantos rendidos está abajo de la hoja miren ahí vean les seguimos mostrando esto está un poquito más grande porque todos no crecen al mismo nivel miren aquí tenemos otro todas esas poncheras tienen a levín miren ahí casi no se ven pero chequen cuando yo la golpeo como se mueve aquí tenemos otro eso casi no se ven porque al fondo es el negro casi no se ven ahí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho puestas vamos a buscar el colador en un criadero no se puede quedar un colador yo tengo uno ahí tengo otro por ahí claro allá abajo serían tres estos son cuatro tanques de ya de crías de cinco meses cinco no cuatro y tres ahí les estoy mostrando disculpenme mi gente se me cortó el video por ahora yo tengo cuatro tanques en la casa yo tengo tres más que están utilizados o sea lo están utilizando pero me imagino que ya me lo van a dar de quince días para acá así que ya ustedes saben estos son unas crías de tres meses estos son los que yo separe allá que están de tres meses ya de ahí yo he ido sacando como veinticinco yo he sacado de ahí estos son unas ya de cuatro meses y estos están más grandes miren y estos están más grandes ahí hay yo ahí solté como algunos cincuenta de esos cincuenta ya saqué como algunos quince ahí hay bicoli también si ya ustedes saben esto que ven aquí déjame ver es otro alimento que yo utilizo esos betas no se comieron eso porque no lo vieron ahí está aquí tengo otra camarita aquí solté una hembra de lujo por lo menos ya ustedes saben aquí tenemos una que no es muy grande estas se me dieron como algunos cuarenta y yo lo que hice fue que lo solté en un tanque para que crecieran un poquito más ahí están y por último este es un tinaco que tiene una camarita ahí está su pote esta camada ahí ustedes están viendo están todos bajo la liga vamos a ver estos no son viejos estos tienen como algunos ustedes están viendo algunos veinticuatro días creo que tienen de veinticuatro a veinticinco porque esta camada y lo que están en la ponchera blanca y en la negra son de la misma edad así que yo ustedes saben esto es mi humilde criadero espero que les haya gustado el video suscríbanse a mi canal y gracias por el apoyo cada día estamos creciendo más de criadero y de suscriptores así que gracias compartan que esa esa es mi ayuda compartan y den like gracias y y y y y y y y